Vamos a hablar en este capítulo sobre el identificador universal de objetos. ¿Y qué significa este concepto? Bueno, la idea es que cada objeto GeneXus tiene asociado un identificador universal, lo que hace que cada objeto GeneXus sea único en el mundo. En el desarrollo de una aplicación, generalmente hay un equipo de trabajo asociado, ¿verdad? Y es una acción muy frecuente que tengamos que exportar e importar objetos de una KB a otra. Supongamos el siguiente caso. Tenemos un objeto en nuestra KB que lo vamos a exportar. Realizamos la exportación, lo importamos luego en otra KB y lo renombramos en esa KB. ¿Qué sucederá si luego volvemos a importar ese objeto en la KB original? Bueno, lo que va a suceder es que el objeto también será renombrado en esta KB. ¿Por qué? Bueno, porque este identificador universal identifica precisamente al objeto en forma única, independientemente del nombre que se le asigne al objeto. Y de esta forma, entonces, estamos favoreciendo muchísimo la integración del equipo de trabajo, evitando que al exportar y al importar objetos entre las diferentes KBs, existan colisiones. Gracias.